Quiero aprovechar para darle... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Yo soy Hussein y soy un blogger que se dedica a la moda masculina. En este canal vas a encontrar los mejores consejos para mejorar tu estilo. En el video de hoy te voy a enseñar cómo combinar calcetines. Sí, te sonará extraño. Pero los calcetines normalmente los dejamos de un lado cuando estamos armando nuestro outfit. Y hay muchas veces que no nos preocupamos mucho por qué papel están jugando en nuestro look completo. Así es que yo encontré una tendencia que se llama Back to Minimal. Y quise fusionarla con unos calcetines para darle un toque diferente. La tendencia Back to Minimal tiene que ver con prendas que son consideradas como básicos. Pueden ser unos jeans, puede ser una sudadera, puede ser un suéter. Tienen que ser en colores neutrales. Puede ser gris, blanco, negro e incluso azul. Pero el punto de todo esto es que puedas armar un look que se vea sencillo, a simple vista. Pero como siempre yo quise darle un toque a través de los calcetines. Estos son el statement en mi outfit, así es que vamos a ver de qué se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!